En un operativo discreto, la Fiscalía General de la República, FGR, trasladó a Héctor El Güero Palma al Centro Nacional de Arraigos. Mientras un juez libera una orden de aprehensión por delitos contra la salud. De acuerdo con fuentes de la FGR, el traslado de El Güero Palma al Centro Nacional de Arraigos, ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México, es con la finalidad de fundamentar un caso que lo lleve nuevamente a prisión. La dependencia está buscando algún caso que pueda ser judicializado, para ello se solicitó el arraigo de 40 días y en el caso de que no se tenga nada en ese tiempo, la FGR podría solicitar una prórroga de 40 días más. La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la FGR, solicitó la medida cautelar del arraigo el pasado 4 de mayo que fue concedida por un juez este día para ser arraigado durante 40 días. Elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Armada de México, CEMAR, apoyaron el traslado del narcotraficante de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Ciedo, al Centro Nacional de Arraigos, quien fue transportado en un camión blindado. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias!